Crecen como espuma las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y China luego de que la líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, finalmente aterrizó en territorio de Taiwán contra las amenazas chinas y contra las recomendaciones de su propio gobierno. Para entender un poco lo que sucede allí, hay que decir que las relaciones de los países con China se basan en el principio de una sola China, pero Taiwán es una isla rebelde que tiene un gobierno autónomo que obviamente se opone a las políticas dadas por Pekín. Obviamente la visita de Nancy Pelosi abre una fisura a esta política de una sola China, aunque desde Washington hicieron saber que no están apoyando de ninguna manera la independencia de este país. Incluso el gobierno chino anunció maniobras militares en la región. Gracias por ver el video.